Paragaun, huak, 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 huak ... Va a invitarle de amarillo como el pico por tu dona Bájame los dos granos, vayú como el de esa dona Y cuando robo por la esquina cualquiera le se pondeo Ven y trate una bestica pa' que sienta el cintureo Le salen con una malita y les gusta que le repitan Y yo loco que me miren como a mal una de ti Pa' que un cuac, cuac, pa' que un cuac, pa' que un cuac, pa' que un Que le paquete los panty por afuera de la licra Que le agarre ese culo' que eso ella si necesita Pa' que un cuac, cuac, pa' que un cuac, pa' que un cuac Le frené el Chalopite por allá por Bajupite y la dejé en el Callejón Porque era más dulce Pa' que un cuac, cuac, pa' que un cuac, pa' que un cuac, cuac Quiero que le jalen los cabellos y que le metan los demás. Me voy a llenar el peso. Yo tengo llorando por mil años. Con tres toallas para secarte la larga. Que maldito bobo le quitamos la tendencia con dos palabras. Gracias por ver el video.